Un coronel, nuevo párroco de la Iglesia del Milagro de Villalbilla, el país. Manuel Fernández Montoya, hasta entonces párroco de Nuestra Señor de Zulema, templo donde ocurrió en abril el supuesto milagro, se ha jubilado. Desde la vicaría se asegura que este cambio no tiene nada que ver con el milagro. Los hechos a los que hace referencia la vicaría sucedieron el pasado 1 de abril ante 30 personas. El Obispado de Alcalá, diócesis de la que depende la Iglesia de Zulema, ordenó investigar el suceso.